Y ya pasó el tema del balance, eso es con fin de año, ahora con el inicio del año son las proyecciones. Raúl, en materia comercial, ¿qué se prevé? Y el Banco Central de la República Argentina ya dio algunas de sus proyecciones para este año, como corresponde con el programa monetario, que no siempre se cumplió, pero ahora está, últimamente en los últimos años se está cumpliendo el Banco Central con esta obligación, y entre ellas marca un pronóstico de superávit comercial para el año de 10.000 millones de dólares, es decir, por encima de los 9.000 millones aproximadamente, con el que debe haber cerrado, cuando se conozcan las cifras definitivas, va a haber más precisiones, pero sería de 9.000 millones de dólares el cierre del año 2013, el pronóstico para 2014 es que sea de 10.000 millones de dólares. Alguno de los fundamentos de este pronóstico es que se volvería a registrar un récord en la cosecha de soja, que llegaría o superaría los 109 millones de toneladas, aunque con un precio internacional que se prevé inferior al actual. 520 de dólares fue el precio promedio del año 2013, sí podría ubicarse unos 40 dólares por debajo, 480 dólares la tonelada, sin embargo, por el aumento en la oferta exportable, igualmente daría un resultado positivo con respecto a los números, las cifras del superávit comercial. Esto está vinculado con lo que escuchábamos hace un rato que anunciaba el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, el plan de exportaciones, que pretende, en ese caso, incorporar al tema del aumento de las exportaciones, no sólo aquellas que tienen origen en la producción agrícola, sino fundamentalmente la manufactura de origen industrial, es decir, todo lo que es la producción industrial que se busca lograr nuevos mercados para esta producción nacional, que es la que más importa porque es la que genera empleo. Capitanich señaló que hay 24 países que son objetivos, 24 países sobre los que se va a centrar la posibilidad de aumentar el flujo de exportaciones argentinas, y cómo se va a hacer para que Argentina tenga mayor oferta exportable en bienes industriales, fundamentalmente actuar sobre el financiamiento necesario y la incorporación de empresas pertenecientes al ramo de pequeñas y medianas que tienen o muy poca participación en la exportación o todavía no exportan, a través de financiamiento para inversiones que posibiliten que esas empresas también se puedan incorporar al negocio de la venta al exterior. Gracias, Raúl.